Hola, vamos a seguir hablando de más héroes, de mis héroes, que espero convencerte para que los adoptes tú también, ¿no? Al menos a mí me encantan estos héroes y estoy muy contento de la lista de nombres que va saliendo y de las cosas que he podido comunicarte. Bien, vamos a seguir con el selecto club de privilegiados que vivieron en la primera mitad del siglo XVI, en el año 1500 y poco. Y hoy día vamos a venir con un aragonés, un fantástico aragonés, que desgraciadamente estoy casi seguro que su nombre tampoco te suena de nada. Y es una pena, te debería sonar, te debería saber de él mucho más que del duque de Alba, por ejemplo, porque este hizo mucho más por España que el duque de Alba, aunque te parezca mentira. El duque de Alba fue matando gente a su paso y este hombre fue haciendo ciencia a su paso. Martín Cortés de Albacar, un aragonés. Bien, pues, ¿qué te puedo decir de este hombre? Pues este es uno de los más peculiades científicos de la España de su tiempo, porque la España de entonces, fundamentalmente, lo que hacía, la ciencia, la gran ciencia que hacía, era la navegación. Y eso estaba muy bien, o sea, la navegación de aquel tiempo era como la astronáutica de hoy. Es decir, los tíos que están mandando sondas espaciales a Júpiter, pues son de la misma colección que los fulanos que iban a explorar la boca del Orinoco, los que iban a encontrar el paso al Pacífico por el sur, etcétera, etcétera. Entonces, iban, bueno, muchas veces a tiendas, haciendo pruebas, tratando de no perderse, tratando de hacer mapas, tratando de entender cómo funcionaba la Tierra. Es que hoy día ya la conocemos tantas cosas que la damos por sentado, pero no era nada fácil. Tenían que aprender sobre corrientes, sobre vientos, sobre tormentas, sobre clima. Tenían que aprender sobre la situación, la posición de las estrellas, en dónde estamos. En algún momento determinado tenían que ser capaces de decir dónde estamos. Entonces salía un tío con unos instrumentos, pues viendo el sol, viendo la brújula, viendo la osa polar, viendo lo que se podía y haciendo sus cálculos. Y esto era la ciencia de aquel tiempo, la ciencia de la navegación, una ciencia compleja y difícil. No sé si sabes que los españoles fueron los primeros en descubrir cómo medir la longitud. A ver, te lo explico. La longitud y la latitud son la forma de posicionar un punto en el globo terrestre. La latitud te dice en qué paralelo está con respecto al ecuador. El ecuador es el paralelo cero y a partir de ahí tú estás latitud norte, 19 grados o 48 grados o lo que sea, latitud sur. Esto era relativamente fácil de medir y los navegantes lo aprendieron pronto. Pero la longitud, es decir, saber en qué meridiano estamos. Es decir, no ya saber si estoy al norte o al sur, que eso ya lo sabían, sino saber en qué parte de toda la circunferencia de la Tierra estoy. Si estoy en el mismo meridiano en el que está Cádiz o estoy en el mismo meridiano en el que está Groenlandia. ¿En qué meridiano estoy? Bueno, pues esto era dificilísimo de conseguir y el que lo consiguió es un español, un español anónimo, que no se sabe quién fue. A lo mejor era anónimo porque esto era un enorme secreto. Esto era, vamos, alta tecnología y se guardó en secreto, tan en secreto que probablemente para que no lo secuestraran nunca dijeron quién es el que lo había hecho. Pudo haber sido este hombre, pudo haber sido perfectamente Martín Cortés de Albacar. Pudo haber sido él, porque este era un genio de la navegación. Un genio se había educado en la escuela de pilotos, una cosa también fabulosa. Es decir, en aquel entonces es como la escuela de la astronáutica, la escuela de la exploración espacial. Pues esto, había una escuela de pilotos en Cádiz, en donde se formaban cabezas brillantes en matemáticas y en todo, y en hacer mapas y saber todo lo que hacía falta sobre la geografía y los océanos y los arrecifes. Y bueno, un mundo de cosas que estaban aprendiendo. Y ahí los españoles eran los mejores. Bueno, quizá competían con los portugueses, pero recuerda que en algún momento determinado Portugal y España se habían fusionado en la corona de España. Bueno, entonces, pues Martín Cortés fue un genio, un absoluto genio del arte de la navegación. Se discute si él también fue el que inventó la forma de hacer los mapas, ¿no? La proyección que se llama Mercator, pero que, bueno, porque algunos creen que la inventó Mercator, otros creen que la inventó Martín Cortés. Eso a lo mejor la inventaron simultáneamente, porque es la forma de proyectar el mapa mundi, que es una esfera, proyectarlo en un plano y entonces volver los meridianos paralelos. Causa ciertas deformaciones, pero bueno, es una forma bastante práctica de hacer un mapa del mundo. Bueno, este señor Martín Cortés de Albacar era tan genio y tan extraordinario y tan avanzado y haciendo instrumentos también de todo. Es decir, es que era un portento que el fulano escribió un libro que se llamó El arte de navegar, que fue, por decir así, la guía, el libro de texto de todos los que querían aprender a navegar en el resto de Europa durante muchísimos años, en la propia Inglaterra. Es decir, hoy día nos creemos que los ingleses fueron los que inventaron la navegación, porque hemos visto tantas películas de la Royal Navy, ¿no? Bueno, pues no. Es decir, durante muchísimo tiempo los ingleses aprendieron a navegar de los libros españoles y tratando de descubrir los secretos que no estaban publicados en los libros, ¿no? Y esto es como hacen, tratando de encontrar, oye, pagarle a un fulano, vente con nosotros y enséñanoslo, ¿no? O apresando, secuestrando a alguno. Es decir, ¿por qué? Porque el arte de la navegación y de todo, de la construcción de barcos. No, era realmente fabuloso. Es decir, en esto, aquel tiempo fue realmente un orgullo, fue puntero, fue sensacional. Con lo que se demuestra una vez más que toda esa estupidez de que los españoles no estamos capacitados para la ciencia, para la reflexión, para la tecnología, para la investigación, que los españoles somos solamente pensadores, filósofos, místicos, poetas... Eso es mentira, eso es mentira. Eso sí que es una leyenda negra. Eso sí que es una leyenda negra. Los españoles son tan aptos para la ciencia como el que más, como el mejor. Y no menos que nadie, absolutamente. Lo que pasa es que España no ha dado ni el más mínimo apoyo. Es decir, desde que cayó el telón de acero de la Inquisición, se acabó la libertad de investigación y se acabó la ciencia. Así de simple. Oye, hubo un fulano, es que da hasta rabia recordarse. Hubo un fulano que se llamaba Jerónimo Muñoz, si no recuerdo mal. Un tío sospechoso, porque entre otras cosas parece ser que era un experto hebraísta, que sabía mucho del idioma hebreo, y por eso se sospecha que pudiera haber sido un judío converso, o descendiente de judíos converso. Uy, qué cosa más mala. Bien, pues este fulano descubrió cosas y escribió cosas que le sirvieron de apoyo a Galileo y a Tico Brahe. Tico Brahe, por si no lo sabes, es el padre de la astronomía. Así de simple, es el padre de la astronomía. Pues Tico Brahe reconoció haberse inspirado y haber copiado cosas de este hombre, de Jerónimo Muñoz, y de sus conocimientos astronómicos, y de sus cálculos astronómicos, porque sostenía que, bueno, pues que el cielo no era solamente para mirarlo, sino que había que estudiarlo y que hacer cálculos. Este hombre estuvo estudiando, tuvo la suerte de coincidir con que apareció una supernova en el firmament, ¿no? Y el hombre llegó, pues, bueno, haciendo sus cálculos y con los instrumentos tan rudimentarios que había, pues se atrevió, se atrevió a decir que esa supernova estaba más allá de la órbita lunar. Oh, madre mía, esto, hubo comisiones de teólogos para discutirlo. El pobre hombre quedó tan asustado que dijo, no, déjalo ya, me retiro de este negocio, me retiro, imagínate. Así estaban las cosas. Esa es la razón de que la ciencia en España haya sido esterilizada, capada. La capó, la Inquisición capó la ciencia española. Bueno, es que si no hay libertad de pensamiento, si un señor no se siente libre para decir que un objeto celeste está más allá de la órbita lunar porque puede ser declarado sospechoso e investigado, entonces, ¿qué investigación se va a hacer? Ninguna, absolutamente ninguna. Bueno, pues, Martín Cortés de Albacar, un hombre famoso entre los ingleses, admirado por los ingleses. Jerónimo Muñoz, a ver, ¿son tus héroes sí o no? Los dioses, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, absolutamente, absolutamente. Mientras su... este Martín Cortés no tiene nada que ver con Hernán Cortés, y mientras Hernán Cortés estaba haciendo latrocinios y masacres, este hombre estaba ayudando a entender el mundo, ayudando al progreso. Esto sí que es un Cortés que vale la pena considerar como héroe y no al otro asesino. Muy bien, cuídate mucho y hasta pronto. Seguiremos hablando. Gracias.